INTRO Hola, muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis aquí Crow? Bienvenidos a The Witcher 3 Will Hunt DLC Hearths of Stone Hoy vamos a continuar la aventura y hoy si nos toca principal, vamos a ir a reclutar a todos estos que habíamos hablado con aquel ladrón Los cuales los necesitábamos, a todos estos digamos expertos en cierta cosa que necesitábamos para poder entrar a la cámara acorazada Véase desde expertos en explosivos hasta expertos ladrones, pasando por una chavala que trabajaba en un circo y era muy buena saltándicos por el estilo escalando y demás Así que vamos a comenzar con la primera parte que es convencer a Casimir de que participe en el robo y ir al campamento de los mercenarios y hablar con Quinto ¿Vale? Dice, convence a Casimir de que participe en el robo, normalmente es difícil acceder a las cámaras acorazadas Un habilidoso ladrón de cajas fuertes puede abrirlas con sigilo o pueden ser reducidas a cenizas por un experto en demoliciones El inigualable maestro del primer método era Quinto, el mejor ladrón de cajas fuertes al norte del Yaruga El especialista adecuado para el segundo era Casimir Basi, un enano procedente de Mahakan Pues yo creo que me voy a llevar a Casimir, ¿vale? Ya que estoy aquí además al lado, me parece que este es Casimir, ¿no? ¡Wow! ¿Qué estás haciendo, loco? ¡Que os jodan! ¡Oh! ¡Oh! ¡Le han puesto los cuernos! ¡Ah! ¿Están fallando en la familia? ¡Ay! ¡Es Eufemia! ¡La eufemia! ¡Ja, ja! O sea, se las ha ido con ellos! ¡Uh! ¡Cuidadito con eso, amigo! Vamos a ver qué le decimos, porque esa es otra ¡Lol! ¡Lol! Le estaba poniendo los cuernos con múltiples personas La eufemia ¡Ah! ¡Qué pena! ¡No tengo... ¡Uf! Si le digo esto, se suicida Si le digo esto Me va a decir qué pasa de mí Le voy a decir que lo siento ¡Uh! ¡Se va a estallar! ¡Lol! ¡Kazimir! ¡No! ¡Uh! ¡God damn it! Igual tendría que haber hablado con él, ¿eh? ¡Lol! Tendría que haberme equipado lo de las señales Y haberle convencido Pero claro, ¿yo qué sabía? Si tengo un punto de guardado rápido Cargo y le convenzo Pobrecillo, he volando por los aires A ver si puedo cargar partida, gente Le salvo A ver Justamente estoy aquí al lado Perfecto Pues nada, ese número... ¡Ah! ¡Qué pena! Espera, ¿lo tengo activado? Sí Solo es quitarme uno y ponerme otro Perfecto Mira, pues lo hacemos así Y le convenzo y le hago que baje Simplemente es activar las habilidades Y cambiar uno de los Uno de los puntos de habilidad que tengo en señales Y poner a cambio el de El de Axia mejorada De nivel 3 Que con eso convences a todo el mundo De cualquier cosa Mira, tan fácil como hacer así ¿Me dejas? Gracias Quitamos, por ejemplo Este Vale Y vamos a ponerle este De convicción Por cierto, otra cosa En el epicenter estuvimos probando esta build Y vimos que barrido funcionaba mucho Pero los dejaba poco tiempo en el suelo No sé si el tiempo que estén en el suelo Requiere de mejorar esto O requiere más bien de tener un mutágeno Que se desbloquea en Blut and Wine Pero por si acaso también voy a subir cosas de este De esto, ¿vale? En plan aumentar la intensidad de la señal Y cosas así Ya que Tampoco sé muy bien De qué serviría aumentar la intensidad de la señal Aparte de aumentar la probabilidad de tirarlo Que ya la tengo a un 90% Así que no sé muy bien De qué serviría No sé si aumentaría el tiempo en el suelo Que es lo que quiero decir El tiempo que el enemigo permanece tirado Te lo ha liado Bendito Axia ¿Qué ibas a hacer, pequeñajo? ¿O qué hiciste en un mundo paralelo? Bienvenido a bordo Ve a la cabaña del herborista Allí te contarán todos los detalles Y está tan contento Sí ya Y se pira, ¿sabes? Que bueno ¿Puedo entrar aquí y ver lo que tenía? No, no puedo Vale, pues nada Nos falta convencer a... Tenemos que escoger entre Hoff Hugo Hoff Que es un enano Que era muy bueno Escalar de cosas así O Evelyn Galo Que es la del circo Y me quedo con Evelyn Galo La verdad Por variar un poco Y tener un enano Y un... Y un humano Vale, vamos a ver Pues es la que tengo activa Esta, ¿verdad? Hostia, aquí tengo una misión Bien Ojalá sea de Herz of Stone Ojalá Así añadimos más... Más cosillas por aquí Supuestamente... Ah, no Qué pena Esta de aquí yo sé cuál es, gente No es de Herz of Stone Es una carrera Es de carrera a caballo Ya la... La pillé hace tiempo Pero como luego cargué partida Pues la dejé sin... Sin recoger al final Pero sí Es de montar a caballo Y punto No tiene más Vale Vamos a por Galo Mira los dónde están Dios, qué pradera más bonita y linda, ¿no? Para tirarse aquí Viendo ese... Planeta rojo Luna o lo que sea Maldita... Joder Está genial este juego hecho Dirá mucho de Breath of the Wild De Zelda y demás Pero... A ver, también me queda jugarlo Pero no creo que llegue al nivel de... Por cierto, otra cosita Voy a guardar partida en un momento Y voy a ir preparando Ciertas cosas de la build Por si acaso En algún momento Quiero cambiar, ¿vale? Por si acaso Quiero cambiar alguna cosa Tengo nueve puntos de habilidad Me interesaba ir a por... Mira Quitar esto Me interesaba Y poner mejoras a estos de aquí Intensidad de la señal de Igni Para aumentar el daño Y en este caso también Regeneración de vigor Y probabilidad de quemadura Y este de aquí Que hace aumenta el 90% La probabilidad de aplicar Efecto de quemadura Que también es mucho y muy bueno Así que probablemente lo pille Pero para esto necesito 6 puntos aquí Pequeña putada, ¿no? Tendría que subir otros 3 puntos En algo más O sea, necesitaría subir 2 habilidades más Voy a enseñar la alternativa El enemigo objetivo Se convierte en un aliado Durante unos instantes Y causa un 20% más de daño O sea, yo creo que voy a pillar esto De aquí por si acaso ¿Vale? Mierda para mí ¿En serio? Esto por si acaso En algún momento Quiero usarlo, ¿vale? En combate Que además lo bueno Es que en combate Puedo cambiar esto Y dejarlo como quiera Y por otro lado Voy a subir esto El de protección Contra enemigos Porque más adelante Los voy a usar Entonces no me importa Y aquí me faltaría Dos puntos adicionales Que voy a poner En este de las hierbas Yo creo Más adelante Continuaremos con la build Pero de momento La vamos a dejar así Voy a dejar esto también Al hablar con ella No voy a ser que lo necesite Esto de aquí De persuasión Que aparte No sé si también Aparte de De permitirme Que las conversaciones Axia sea Lo más efectivo También reduce El tiempo de lanzamiento En combate Y los intentos fallidos De Axia Desequilibran al objetivo Está bien Está bien El objetivo No se mueve hacia Yera Mientras usa Axia No está nada mal Vale Pues lo dejamos así Antes de nada Voy a hablar con este tío Oh, un elfo Eh, no Quiero comprar algo El tío solo vende cartas Anda quieto de nene Bueno, espera Que igual te puedo vender Alguna mierda Oh, qué bien Te puedo vender espadas Me caí Esta espada No me había fijado yo en ella Espada élfica de acero Ah, no está fea Para nada Ya no tienes más dinero, amigo Tendría que haber pasado Por un Mercader Y haberle vendido Toda esta mierda, gente Pero se me ha olvidado Lo siento No preparé esto del episodio Venga, hasta luego, amigo Que sí, que sí Ya sé que si quiero algún día Cartas o jugar Te tengo por aquí Vamos a hablar con Galo Con la mujer Eveline Eveline Preferiría hablar contigo en privado Calzonazos ¿De qué clase? ¿Hay algún monstruo al que matar? Soy todo oídos ¿De qué se trata? Oh, qué pena Ojo de halcón Pero es que ya no se vuelve disparando Estoy malísimo con el stick Bueno, venga, va Podría devolverle el dinero De las entradas en su lugar Vale, esto haré con vosotros De acuerdo, empecemos Vencedor de los torneos de puntería de Angren Dol Blathana Dol Blathana Y Lobinden Que buen hombre Que maravilloso todo Espero no reventar la mano ¿Es todo? Que suerte Menos mal que no hay tiros en movimiento Ni nada así Porque si no Os cagáis Vale Sí, esta es contratada Ve a ver al herborista Y con esto ya tenemos a los dos Integrantes de la banda Ok Pues venga, vámonos Abrete sésamo A llenamiento de morada Prepara una mezcla purificadora Que debilita a los soldados redanianos Ok, esto lo tengo que hacer yo, gente Esto va con alquimia Si no me equivoco Y tiene que ser mezcla de limpieza Perfecto Nosotros sentíos de brujo Para escuchar la conversación De los soldados redanianos Que patrullan Oxenford Para averiguar Donde se encuentra el cocinero Ok Ahora toca mi parte Ven, sardinilla Mi parte es que tengo que convencer A un cocinero Vale, de estos que da El rancho a los soldados De que a uno de cada dos Les sirva la comida Con este Con esta poción Que acabo de crear De esta manera Estarán indispuestos Porque les va a dar diarrea Por eso se llama Poción de limpieza Y al estar indispuestos Pues habrá menos Seguridad El día del atraco El día del asalto Estamos haciéndonos un payday En En Witcher 3 Vamos allá chavales A ver que nos encontramos Vamos a guardar por aquí Que ya sabemos que En cualquier momento Puede haber problemas De todas formas Ya digo Llevo activado lo de Convencer Si me dan la opción De convencerlo con un Axia Lo voy a convencer Easy No va a haber problema alguno Ah mira Usa tus sentidos de brujo Para escuchar la conversación O sea Tengo que esconderlo O algo así ¿Qué tienes que decir? Lance Corporal Vátslav ¿Cómo se acercó con nosotros? Volunté La palabra es que Tiene que abriber a los médicos Para dejarlo enlistar ¿Era triste o qué? Y eso es lo que Certificadamente Insano No pasé los testes Pero para pagar Coins Para entrar en el ejército Pensé A mi edad No podía me sorprender No eso Claro No se dice La dinámica No me sorprenden No me sorprenderá Un кадro Sería como si viviera a cuerpo de rey. Esta tampoco. ¿Qué te dije? No, nadie. Venía a la puerta occidental en la mañana. Vio a Martin en la pierna. En la mano. 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 Ok, ya tenemos el lugar del cocinero. No le voy a matar, porque como estáis oyendo es buena gente, ¿vale? No busca ayudar a los soldados y no es el típico cocinero que dice, voy a echar cuatro mierdas y que se arreglen ellos, ¿sabes? Entonces nada, le convenceré o le sobornaré, pero no le haré daño. Por cierto, otra cosita. Si puedo ir un momento al armero, estaría encantado de poder vender toda la mierda que tengo aquí. Hacerme con algo de pasta. Ah mira, me dieron una ballesta. Ya te quedaste sin pasta, amigo. Tan rápido. Madre mía. Esto de aquí son, ya sabéis, los pantalones de luna nueva son lo mejorcito para la build final, ¿eh? O sea, de lo mejor. Yo diría que los mejores pantalones para la build final que quiero hacer. Por ese crítico que tienen ahí. Ese porcentaje de probabilidad de crítico aumentado. Eh, ¿qué ocurre aquí? Dejad a la pobre dama, ¿eh? Me enfado. No te voy a plowar con mi boca, sweetheart. ¿Estás una ruta? Dejadla sola. ¿Qué es eso? ¿Quieres que plowar? ¿Es eso? ¿Es posible? Pero tú tienes que guardar ese mug en un seco. ¿Meteis un pelín... Largo o os hago papilla? Déjame sacar las espadas. Si ves que tengo que pegarle... A puñetazos, loco. Madre mía, qué hostión. Te he encajado, campeón. Vale, Dora. Dora, la exploradora. Seguramente contra tres, seguramente. Te acompañaría conmigo. ¿Te habría logrado? ¿Te habría logrado? ¿Te habría logrado? ¿Has logrado a esos hombres por ti mismo? ¡Claro! Necesito a los bolos, hielo en la boca. ¡Claro! Mmm... Te acompañaré a casa. ¿Te vas a ir a casa? Hey, ahora. Estoy agradecida, por supuesto. Pero no demostraré eso en el alcohol... ¡Tranquilo! Mi mujer es mil veces más guapa que tú. ¡Puta! Hmm... En ese caso... ¡Sí! Ahora vas y te piras. Ahora dices... No, ahora ya no quiero que te jodas. Venga, rapidito. Escolta a la mujer hasta su casa. Mestre Witcher. ¿Tienes siempre ayudas a la gente para libre? A veces para libre. Normalmente para pagar. ¡Piu! Estaba miedo de que seas... ...abnormal. Aquí está. ¿En serio? No necesitas tener problemas. Hmm... Lo olvidé. Podría haber logrado en tu propio. Bueno, no me dejes de entrar en tu camino. Adiós. Bueno... Qué puta mierda, ¿no? Podría haberme dado aunque fuera las gracias, loco. Holy... A ver... Vamos a activar la misión. Recluta al resto de la banda... Visita al cocinero. Bien. Me he alejado un poco mi objetivo, pero no pasa absolutamente nada. Visita al cocinero del cuartel para convencerlo de que te ayude, pero no entiendo qué pretendes hacer aquí. ¿Qué tengo que hacer? Esperar. ¿Será este el cocinero? De acuerdo. El cocinero. Buenas tardes, ¿no? ¿Los peces que se besan? Sí, ellos están besan. ¿Qué cosa de ti? ¿Qué? Tengo esta mezcla. Puedes borrarla en el supo para los chicos del garrison, en mi señal. No hay nada peligroso sobre eso. La mayoría de ellos creerán que el peces no es precisamente fresco. Me ayudarás gratis, toma Que bueno Me pedí a 500, ¿sabes? Venga, gratis, campeón Hasta la próxima, ¿eh? Pringao A ver, voy a echarme en un momento ¿Qué llevaba yo? Yo llevaba, eh... Pérdida de vitalidad, daño aumentado Y... El de 50-50 A ver si lo encuentro 50-50, ahí estamos Vale, con eso hemos terminado De a la caña del herborista Para preparar el robo Vale, nos falta ir hacia allí Así que vamos a necesitar un viaje rápido Con esto ya tenemos a los compañeros de la misión A los soldados con cagalera Y solo nos falta atacar Veamos A baña del herborista Esto se presenta interesante, gente A ver qué podemos hacer Por aquí Eh, adiós Ah, vale Tengo que bajar abajo Es verdad O no Ni siquiera es abajo Sí, es abajo Tengo que ir por aquí ¿Te caes? O sigues en la nada Gracias ¿Sí? Y el malo debería ser En el medio de los inattacidos Yo soy Solo para un pequeño spell ¿Es así? Imposible Solo un boda Seguiría a su atención A una mujer como tú Ah, al final, estamos todos aquí. Es hora de comenzar. Esta heist, no es un gesto. Así que si alguno de vosotros tiene alguna duda, no está seguro, ahora es el momento de ir. No podríamos hacerlo después. La borsodía de la caja de borsodía, es el baúl. Eso es nuestro objetivo. Eveline, tú vas a entrar por la taza cuando el patrolero se vuelve a este lado. Levantamos una línea. Tenemos que estar dentro dentro de cinco minutos, como yo me of. Es bastante. Excelente. Aquí es importante, gente, porque dentro de esa casa, dentro de ese botín, hay una espada, si no recuerdo mal, o si no... No sé si era una espada, porque no quise spoilearme. No sé si era una espada o un blueprint para crear una espada, que es del set de Viperina, ¿vale? Del set este que tenemos equipado, son las espadas. Con este tendríamos el de hierro, luego nos faltaría el de plata. El de acero, mejor dicho. No hay plan B, si algo sale mal, alguna media de seguridad en el interior, pasa y hizo secreto. ¿Por qué no entramos por ahí? Sería absoluto no hacerlo. ¿Por qué no entramos por ahí? ¿Alguna media de seguridad en el interior? ¿Por qué no entramos por ahí? No te levantes la ropa. Como dije, la cerdilla se va a ser limpia. No esperas que haya problemas. ¿El vault? ¿Es seguro de alguna manera? Incluso si es. Mi mezcla de salt, pita, cordite y fulminate y silver harán el trabajo. ¿Alguna más? Ok, pues nada, vamos a la obra Qué raro que no quieran hacerse amigos entre ellos Muy, no sé, secos Ok, pues nada, amenazados de muerte Perfecto, como debe de ser Propongo que vayamos juntos ahora Ok, let's go Lo que no sé es por qué este tío tiene Esa necesidad de robarle que hay dentro de la cámara Que es la casa Porque ellos lo llaman la casa Pero igual es una casa de muñecas O una especie de figurita No entiendo, o sea, mover la casa directamente Si es la casa de subastas va a ser imposible Así que tiene que ser un objeto o algo Todos ahí con diarrea, qué bueno Mira, llevamos otro traje ahora De ladrón Es exactamente igual que el de luna nueva 3, 2, 1 Madre mía, cómo escala, joder, ni un assassin Qué buena idea Qué buena idea haberla escogido a ella Dios, cómo se la lió, qué buena Vamos, todos arriba Uf, a escalar por ahí a fuerza, eh Uf, qué poquito me gusta Venga, para arriba, chavales No te caigas, no te caigas No te me caigas Más o menos mal Putas palomas Oye, pues me caen bien Qué pena no poder hacernos amigos todos Y hacer un DLC exclusivo de robos Y convertir The Witcher en GTA V No te caigas Oye, pues me caigas No te caigas No te caigas No ¿Qué ahora? Puto general, tío ¿En serio? Ni siquiera puedo llevar mi armadura original Mi máscara es de rey Qué buena Vale, vamos allá Lo primero voy a guardar partida Vale, gente Oh, lingote meteorítico Uy, cuidadín Que por aquí hay cosas, eh ¿Qué es esto rojo? Carta de amor ¿En serio? Nota Objeto adquirido junto con el resto de la finca Bon I Sacado a subasta Prece de salida una corona Si empujas Mi amor No te rindas Aún queda una semana para que te cases con el Ofiri Y pensar en algo Quizás haya conseguido el dinero para entonces Quizás pueda convencer a tu padre Quizás los dioses escuchen nuestras plegarias Y si no lo hacen, tal vez Algún demonio lo haga Si nada de esto sucede Entraré en el templo a través de la ventana Y te bajaré del altar Huiremos muy, muy lejos Hasta los confíos del mundo Esta carta es de Olgir Con Ebrek O sea, el inmortal Hasta los confíos del mundo Donde nadie pueda encontrarnos Hablabas de tristeza Yo también siento su peso Pienso en ti constantemente En cómo nos sentábamos en la posada de la alquimia Hasta el amanecer Bebiendo una botella de vino Y cómo dibujabas la casa de nuestros sueños En el sardín del suelo En cómo cabalgaban nuestros pies en el agua Desde el embarcadero Y tú cantabas Cabalgaban Que bueno, colgaban Y tú cantabas esas canciones obscenas Y yo no paraba de reír ¿Ves el medallón? En el que guardo tu retrato Todas las noches Antes de dormir Y en cuanto me despierto Juro por lo más sagrado Que estaremos juntos para siempre Sé valiente Te amo Tú Oh Pobrecilla Por eso Quiere vengarse Está claro Puedo ser algún medallón O algo así Lo de la casa A ver Lo primero voy a guardar Y vamos para abajo No, 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 no Todas sus armas son de verdad Y las nuestras son de... A ver, espérate un momento Que voy a hacer una cosa Que nos va a servir de mucho Oh, mierda Durante el combate No puedes llevar a cabo esta acción Qué putada más grande, ¿no? Dios, no meto nada Qué bueno No me puedo equipar mi armadura, ¿verdad? O sea, no puedo hacer absolutamente nada Tampoco puedo usar bombas Oh, sí, puedo usar bombas Bien Pero es que no puedo rematarles en el suelo, tío Y no veo una mierda Bueno, haría que hubiese un remate En plan de que los deje Que los deje noqueados, ¿sabes? En lugar de matarlos Corre, ya puedes correr Ya puedes correr, pequeño Ya puedes correr Qué bueno es el Geralt, joder ¡No! Madre mía La que se va a liar aquí, chavales Y yo sin espadas Habrá que coger las cosas Y escapar luego No hay una probabilidad Quizás no Quizás no Pero tenemos los dejejeros Más en mi nombre En el número de tres Nos podemos hacer Uno Dos ¡Ahhh! ¡Vamos un paso más cerca y la gente se muerrá! ¡Puede ahora! ¡Nos tenemos que negociar! ¿Qué son tus demandas? ¡Las las hostias! ¡Buenos un poco de tiempo, Geralt! Tenemos una demanda. ¡Vamos de vuelta a la casa de la acción! ¡Vamos! ¡No puedo hacer eso! ¡Vamos! ¡Pero no estoy seguro de que quieres! ¿Cómo te ayudas a decidir? ¡Pero hacer lo que quieras! ¡Yo te pregunto! ¡Ahhh! 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 ¡No hay nadie que se hagan! ¡Claro? ¡No hay nada más! ¡A la vez que te llevas a los chicos y se descanse, ¡tendrán todos vivirlo de nuevo! ¡Ahhh! 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 ¡No hay una opción! ¡Ahhh! ¡Oh! Tengo comoozzy! ¡Los vive en serio! ¿Qué tal? No No Loquete Mis espadas de verdad Esa se pira Vamos a estar muy jodidos Y yo sin espadas Que bien hombre Pues tendré que jugar en serio Sabroncete Madre mía que parritas conmigo Si es que no me hacéis daño Chavales Que no me haces daño Loquete Vamos, vamos, vamos Que este cae, cae, cae Cayo Negociador, ven aquí Tonto Vale A ver por culo No, que no era necesario Vale Pues nada, vamos Ha estado guay la verdad Me lo he pasado bien Con una espada de madera He vencido un puto ejército Dime que el enano está Bueno, si el enano estaba convencido por Axia O sea que Técnicamente No debería fallarnos Anda, te doy dos espadas De repente Vale Vale Pues venga Ya tengo mis espadas Lo que no tengo es mi armadura Así que para adentro Así que para adentro Wow Todo lo que tiene aquí Aquí es importante guardar Aquí está la espada Que buscamos, gente Cuidadín con eso Ojito con eso, chavales Florines, collar de plata Florines, anillo Florines, collar Bien Coño, los tenía duplicados ¿Falsos o qué cojones, tío? Florines y un zafiro Florines y otro zafiro Me da igual Si queréis entrar os reviento Ahora que tengo una espada Os pongo hasta arriba Déjame saltar, hombre Ajá No podéis pasar Pringaos Vale, vamos You don't know Who you're fucking with On the contrary I know all too well Ya... Yuel Greetings Brother Been years La madre que me parió Baby imaginármelo I think you owe us an explanation Yuel Borsodi This family reunion What's the point? Revenge For betrayal Years of poverty Humiliation Father left the auction house To me In his will Horst Cheated me Had me disinherited Anything Everything we earned You squandered on cards and whores Father didn't see that I did That's no excuse Horst And it won't save your life You two Stand with me I'll not let the redanians lay a hand on you Give you whatever you want Una oferta tentadora Horst De acuerdo Estoy de tu parte No intentes sobornarme Estoy con igual No voy a miscuirme en vuestros asuntos Estoy con igual Que te jodan La otra vez me insultaste Ahora voy a por ti a reventarte Once Twice Thrice Hmm No takers No sale Vamos a por él Dame un segundo Que ahora si que os lo voy a explicar yo Ahora si que os lo voy a explicar yo Chavales ¿Dónde vas? Anda Pringao Madre mía Que ostión Que ostión Te he pegado Loco Es verdad Que pegan guay Ojito con eso Suelta el escudo Tonto Me puse La protección a tiempo Le partí la rodilla Dios Que bueno es peleando El tío La verdad es que no he tenido Que esforzarme mucho Contra ellos Ni siquiera me he puesto en su Toda En tu boca, permítame una cosa, cualquier cosa Mira chaval, poniéndose las botas 15 años En los ceros Más Como una hermana Y tú, la chica Para pedir Se pone un poco dura la cosa, eh, ojito Uah, lo reventó Cómo quedó, qué bueno ¿Qué tal? ¿Ya esta a ti, mi amor? ¿Qué tal? Bueno, no hay nada ¿La gente? ¿No te provocas, me? ¿No sabes? ¿Puedes elegir a tu cabeza? ¿Estas muerto? ¿Trasado? Creo que mis chances son buenas Tampoco, pero tenlo de tu camino Hacemos esto rápido antes de que los soldados lleguen aquí A tu servicio, amigo ¿Crees que vas a poder contra mi? Estén conmigo Te haré mi tránsito Tu salario en las ciencias, amigo Ok, no pasa nada, chicos Tranquilos Anda, quita ¿Qué vais a hacer? A ver ¿Qué vais a hacer? Mira que palizón a culo visto, anda Tomar por culo ¡Todo mío! ¡Todo mío! ¡Todo es mío! ¡Todo es mío! Déjame guardar partida que tengo que encontrar antes de nada ¿Dónde está el... la espadita, gente? Un unicornio de... o sea, un caballo de bronce, tío ¡Dios! Venga, vamos, vamos Hay que llevárselo todo, chavales Todo No podemos dejar nada aquí Mira, mira Madre mía Florines Collares De todo De todo y un poquito más Venga, venga, venga Más Más cosas Pero necesito la espada, gente Y no la encuentro ¿Sería voy a tener que ir a mirarlo en un momento? ¿De verdad? Ballesta de no sé cuántos Diagrama Espada cero Viperina venenosa Bien Déjame primero pillar todo lo que hay por aquí Madre mía Me estoy haciendo de oro Bueno, quiero decir Ya... ya era de oro Pero un poquito más Ah, me ha molado matarlos a todos en verdad, ¿eh? Eran unos donadies Quiero decir Han intentado jugar conmigo Yo solo te pedí una cosa Cambio de mi ayuda Y me mantuve a tu lado Además Pero dudaste de mí Dudaste de que pudiera vencerte Porque estaba cansado Y... Lo siento Casa de Maximilian Borsodi Es una caja, tío Tiene que estar por aquí ¿Bajando alguna cosa? A ver si es apagando el fuego o algo así No, no creo Sacando esa espada de ahí tampoco Mira, es como si fuera la espada del rey Arturo, loco Qué buena Yo me cuela aquí, eh... Para robarlo todo Vaya Dadme, dadme, dadme Más cosas Venga, vamos De todas formas, aquí no creo que se puedan colar los propios soldados siquiera A ver, Gerald A ver, Gerald Subes Bueno Pues no sé muy bien qué es lo que quieres que haga Ah, mira Puede ser esto Tirándole a usar Salgamos de aquí, no Sal de aquí Están todos muertos Excepto ahí están todos Vámonos Chavales No debisteis haber Metido a Gerald en esto Es una puta máquina de matar Que podría haberlo resuelto pacíficamente Hombre, podría haberlo intentado al menos Pero es que Cuando me ponen en duda No puedo evitarlo Hola, ¿dónde hemos salido, loco? Qué buena, tío Vaya capitulazo Ors Borsodi Vale A ver, te deses amo Lleva la casa de Maximilien Borsodi a Alguil Pues esto lo veremos en el próximo episodio, gente Porque voy a ir dejándolo por aquí Y no sé Si os ha molado como siempre Pero pues a ponerle un like Un comentario, una suscripción Así os dejo O sea, así Con las ganas Por cierto Ah, vale, sí Ha aparecido de repente Las cosillas aquí de nuevo Con lo cual ya puedo equiparme Con todo esto Botas viperinas Que me faltarían los pantalones, ¿verdad? No, no me faltaría Ah, sí No, tampoco O sea, pantalones de una nueva Mira, ¿veis como era la misma versión? Solo que lo mío era la versión Estos de aquí son los mejores Pero sí, no No tengo nada más, ¿verdad? Ya lo tengo todo equipado Ah, no Me faltan los guantes Pero ¿por qué no tengo los guantes? No entiendo ¿Mis guantes? ¿Mis guantes han desaparecido? ¿En serio? ¿De verdad? Y me han dado una ballesta también Ballesta de Ofir Que no está mal Y la máscara del Rey Foltes Pues me voy a tener que hacer los guantes otra vez Cosa que me toca bastante las narices Ah, no, joder Están aquí más En serio Es que como lo veía verde Pues automáticamente Lo ignoraba Pues nada, gente Lo dejamos por aquí Si os ha hablado como siempre Puedes ponerlo con un like Con un comentario En la suscripción El próximo continuaremos Vaya capitulazo Como me ha gustado el giro que ha pegado Hasta la próxima Hasta luego, gente ¡Gracias!